Hey Un cheque nuevo hoy me pongo feliz Pum, los tiro pa arriba a los gatos Yo no soy un guanapí Yo soy una artista con mambo Soles y minutos al tanto Yo simplemente levanto Ya pasamos por tanto Que como muy poco me espanto, eh Ghostbusters No me traigan pantama, tengo aspiradora Uh, got em Tengo flow raro, la gente lo adora Si caigo en estudio y quedan en bola Tengo la salsa que camina sola Es sublime Reza que no termine Que nunca se acabe Viene con nosotros porque ya sabe Lo sabe mover muy bien Sabe como hacerlo Sabe como hacerlo Justo de la manera que a baby le gusta Yeah Yo le doy un hater y se frustra Un gasto de energía en cosas negativas, bebé Se mete en mi vida porque con su vida Ella no sabe mucho que hacer Comprendo comida con mi melodía La verdad que esto es un placer Mucha alegría contando coin Un cheque nuevo y me pongo feliz Pum Lo tiro pa' arriba a los gatos Yo no soy un wannabe Yo soy una artista con mambo Suelen si no estás al tanto Yo simplemente levanto Ya pasamos por tanto Que como muy poco me espanto, eh Yo soy un barbado para con mi estilo Adiós. Entonces cámara y acción Un cheque nuevo hoy me pongo feliz Pum, los tiro pa' arriba a los gatos Yo no soy un wannabe, yo soy una artista con mambo Soliciendo hasta el tanto, yo simplemente levanto Ya pasamos por tanto, que como un poco me tanto